Música Toquen toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Toquen toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Así deseo un bailador, que así moriría contento Así deseo un bailador, que así moriría contento Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja Desde Flaxcalamérico, los mirafiteros Música 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 Toquen toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Toquen toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo Así deseo un bailador, que así moriría contento Así deseo un bailador, que así moriría contento Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja Música Música Música